Una canción para Venezuela continúa, amigos, y ya estamos listos en nuestro estudio para recibir a nuestro próximo participante. Él es Jesús, tiene tan solo 22 años y nos visita desde Davy, así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el tema que nos traes? El triste de José José. Ok, estamos listos, no perdamos tiempo, así que vamos a disfrutar de tu talento. Gracias. 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 aplauso para Jesús. Yo creo que a todo el público que está acá en el estudio, ¿les gustó o no les gustó? ¿Les gustó? Vamos ahora a ver qué opina nuestro jurado. Adelante. Jesús, tuviste en esta oportunidad problemas de afinación, tuviste problemas de cuadratura, de manejo de micrófono. Yo les quiero aconsejar a todos, a todos los participantes, incluso a los que todavía faltan, que no se trata solamente de que la canción te guste, se trata de que la canción te quede bien, porque si vienes a un casting, vas a sacar todo ese león que tú tienes por dentro. Y ojo, lo estoy haciendo de manera de consejo, porque sé que tienes un sueño y conozco que estás perseverando en el mundo de la música. De todos modos, muchísimas gracias por haber venido nuevamente. Que se escuche fuerte el aplauso para Jesús. Solo 22 años, mucho talento, una gran carrera por recorrer. Te deseamos que te vaya muy bien, así que la suerte ya está echada. Continúa una canción para Venezuela, ya estamos listos para recibir a nuestra próxima invitada. Ella tan solo tiene 12 años, nos visita desde Weston, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro estudio, a Valeria. Valeria, un gusto recibirte. Qué bella eres. Acércate al micrófono y nos vas a interpretar un tema que conecta con toda la gente. ¿Cuál es el tema? Compártelo con toda la gente que nos está viendo. Voy a interpretar la gloria de Dios. Qué lindo tema. ¿Estás lista? Preparada. Te noto muy relajada. Qué bueno. El micrófono es todo tuyo. La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Un aplauso para Valeria Felicidades Gracias por acompañarnos ¿Estás lista para escuchar Los comentarios de nuestro jurado? Sí Adelante entonces A nuestro presidente Nicolás Felizón Bueno, quiero darle la palabra Primero muy linda De verdad Muy bonita Y muy jovencita Así que eso me encanta Que este nuevo talento Esté desarrollándose Renny, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves Como futuro Esta voz? Me encanta tu presencia En la tarima Se ve que tienes Ese deseo De hacerlo Lo mejor que puedes Y eso es lo que más importa Sigue con esos sueños Y vas a llegar A donde tú quieras Nuestro próximo participante Viene de Caracas La capital de Venezuela Tiene 33 años Y se llama Juan Carlos Vamos a brindarle Un fuerte aplauso Bienvenido a nuestros estudios Juan Carlos ¿Estás preparado Para la audición? Sí, sí El escenario Es todo tuyo Estás sentada allí Viéndome desaparecer Mientras me haces creer Que no te importa Ya sabes que sin mí No será fácil para ti Aunque aceptarlo No lo soportas Hasta esa puerta Arrastraré mis pies Nada harás Nada Y lo que más me hiere Es que tal vez No respondan Las ganas de volver Háblame No me dejes ir No te ahorres Las palabras Que hoy más quisiera oír Háblame No me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti De Caracas, Venezuela Juan Carlos Yo creo que el jurado está dividido Vamos a escuchar de inmediato Las opiniones Yo creo que quisiera escuchar La opinión de ¿Y ustedes por qué están volteados? De paso Quiero escuchar a Karen primero Para ver que Porque ustedes lo vi Qué grosería Como texting No entendí esto A ver Karen Qué grosería de estos dos De verdad Ya va Están como en otra conversación No, estamos en un chat aparte Aquí está Bueno Lo estamos viendo por el monitor Tenemos oportunidad de verlo A través de un monitor Ah, orden en la sala Por ejemplo Por ejemplo Gracias señor director Por siempre apoyarme Bueno, pero el asunto El asunto está Para acá Mi amor Las entradas estuvieron Algo Algo Atropelladas Las entradas de la canción Tuviste problemas de afinación ¿Qué me gustó? Te voy a decir lo que me gustó Que tuviste No te puedes meter la mano En los bolsillos Cantando Eso es uno Pero lo que me gustó Que trataste de hacer el tema tuyo Hiciste un manejo del escenario Bien chévere Que no habíamos visto Ese dinamismo aquí Sino en ciertos participantes Me gustó esa parte de ti Tienes que cuidar un poco la afinación Porque eso es súper importante La cuadratura A veces te salías del tiempo Pero en general Pues estuviste bien Gracias A pesar de que estos dos Te dieron la espada Estos dos tienen nombre Yo te doy el frente Vamos a despedir con un fuerte aplauso A Juan Carlos de Caracas Gracias por acompañarnos hermano Muchísima suerte Y todavía quedan participantes Así que ustedes sigan allí atentos Porque el día de hoy Va a resultar el seleccionado La persona que va a interpretar Una canción por Venezuela Gracias por ver el video Gracias por ver el video.